Hablamos ahora de la ayuda que da gente sin buscar nada a cambio, ¿no? En este momento de pandemia, es un grupo de amigos que venían ayudando, haciendo acciones solidarias previo a la pandemia, pero que ahora se potenció. Y como siempre en La Voz de la Ciudad Segunda Edición, queremos conocer estas historias para visibilizarlo y ver quiénes son y contar la historia de ellos que son los protagonistas. En este caso vamos a hablar con Federico Vázquez, integrante de la ONG Ayudemos Juntos. Hola Federico, te saludamos Amanda Pizarro y Nahuel Crescenzo, de La Voz de la Ciudad Segunda Edición. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va Federico? Bien, gracias por esta comunicación. Es muy lindo poder estar en contacto con vos para que nos cuentes un poquito acerca del trabajo que vienen haciendo en Ayudemos Juntos. ¿Cuándo empezaron con esta tarea y cómo se potenció con la pandemia? ¿Qué tal? Sí, justo les estaba hablando y me bajó la conexión, así que ¿cómo están? Abuela Amanda, muchas gracias por el espacio. Nosotros arrancamos a trabajar acá en San Miguel, hará dos años, antes de la pandemia, en 2019. Empezamos a colaborar como amigos en un comedor en Barrio Mitre, en el comedor de Paco, en Los Pili. A ese mismo, es el que está, le hicimos el techito hace poco para que se pueda cocinar todos los días y no se suspenda por lluvia. Y nada, el objetivo nuestro era juntar donaciones entre conocidos y amigos y poder acercárselo acá a Los Pili, sobre todo. Tiene una canchita de fútbol, reactivamos una huerta que hay en el barrio, ayudamos con la escuelita, ayudamos ahí a agrandar el lugar, a que esté más cómodo. Y después la pandemia como que nos explotó en la cara, la cuarentena, la crisis y salimos a buscar más donaciones y más apoyo. Hoy en día estamos enfocando todos los esfuerzos a esto, a mantener comedores y merenderos abiertos, más que nada. Federico, si pudieras hacer como una comparación de cuando empezaron y ahora con una pandemia de por medio, como decías, con todo lo que eso implica, ¿qué balance harías? La verdad que el balance es bastante fructífero, nos hubiera gustar la cuarentena y la pandemia en el medio, porque transformó el camino, el objetivo que teníamos, que era más que nada generar lugares de generación de oficio, o de creación de trabajo genuino, que no lo pudimos llevar adelante por esto de no poder tener grupos cerrados, o dar clases, o generar más actividades en comunidad. Pero la verdad que la reacción que generó la pandemia, la cuarentena, la gente y la actividad que hacemos fue muy buena, nos empezó a acompañar muchísima gente, pudimos crecer muchísimo en las redes, y la verdad que la compañía que tenemos hoy en día es, a veces es inmanejable, porque entramos en nuestros trabajos y la cantidad de gente que se comunica a veces como que estamos sobrepasados. Claro, pero aparte de Federico, ustedes estar con la ONG continúan con sus actividades de trabajo habitual, y se agrega todo este tema de la ONG y los llamados, ¿no? Me imagino. Sí, al principio, en marzo del año pasado, por ejemplo, estábamos los cinco, de los cinco, cuatro estábamos libres. Uno trabajó en una farmacia, entonces nunca paró, pero había cuatro que teníamos todo el tiempo disponible, entonces estábamos todo el día yendo a buscar, yendo a traer, a llevar, y ahora todos volvimos a la cotidianeidad, yo soy preceptor y profesor y volví a la escuela, y ya hay menos tiempo, pero igual seguimos, ¿no? Durante la pandemia nos salió la personería jurídica, así que ya estamos organizados, tenemos socios, hay gente que colabora con donaciones, hay gente que se da mensualmente, así que como que crecimos muchísimo. Se pudieron mantener firmes, Federico, y a todas las personas que nos están mirando, si quizás alguien se quiere sumar a ayudar, ¿qué es lo que más estarían necesitando ahora? Personas que colaboren físicamente, quizás que puedan hacer donaciones, ¿qué sería lo más necesario en este momento? Hoy en día, ya que empezó el invierno y todo esto, lo que más necesitamos son ropa de abrigo y zapatillas, zapatillas necesitamos mucho, y para que la gente se sume, nosotros hoy en día tenemos como un programita de voluntariado, que es básicamente que seas un punto de recolección entre tus conocidos, amigos y familiares, y que vos te encargues de juntar donaciones entre ellos, y después nosotros pasamos y las vamos a buscar, venís a los comedores cuando hacemos las recorridas, pero así como para sumarte ayudemos en pandemia, ¿no? Claro. Porque esto, a los comedores vamos pocos, damos mano cuando se cocina, hay algunos que tienen apoyo escolar, y lo que hacemos es brindar las cosas para apoyo escolar, pero va solamente la maestra, eso es lo que nos ata más las manos para compartir los espacios, ¿no? Bien, y seguramente los que nos están mirando del otro lado, tengan algún amigo o se quieran sumar, así que lo pueden hacer, ONG Ayudemos Juntos, están disponibles y ahora están necesitando ropa, y sobre todo calzado, porque hace mucho frío, los chicos y también las personas adultas lo necesitan, y bueno, con Federico y todo el equipo están dando una mano, así que Federico, encantado de conocerte, y queríamos visibilizar el trabajo que están realizando, ¿eh? Muchas gracias y felicitaciones. Yo les agradezco muchísimo por el espacio nuevamente, y sí, nos pueden buscar en Instagram, ahí está, arroba Ayudemos.Juntos, y en Facebook Ayudemos Juntos, también tenemos página, ¿eh? Muy bien. Ayudemos Juntos.org.ar, ahí se pueden asociar, nos pueden escribir, todo. Impecable, ¿eh? Para encontrarlos y para sumarnos a esta iniciativa. Un abrazo enorme, Federico, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.